Un amanecer En el azul Llena de candor al pecho una flor Las mejillas encendidas Y en la boca una sonrisa llena de amor Dime cual es tu secreto Dama del amanecer Como deberé amarte Si tu nombre no lo sé Mi nombre es juventud Señor Tertura y amistad Hoy todos mis sueños hice realidad En mi pecho ha ido una nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es corazón Señor Camino, cielo y paz Hoy he descubierto la felicidad El paisaje sea el vestido de canción Al fin yo conocí el amor Un atardecer yo te vi llegar Suena triste y sin cariño Como un pájaro perdido Buscando amor Sin saber que hacer Ni hacia donde Por alzar este el destino Al cruzarte en mi camino Te pregunté Dime cual es tu secreto Dama del amanecer Dama del amanecer Como deberé llamarte Si tu nombre no lo sé Mi nombre es soledad Señor Tristeza y ansiedad Mis mejores sueños van quedando atrás Una nueva vida Una nueva vida tengo que empezar Mas ya no tengo que Mi nombre es sin que tu Señor No salga de un ayer Que por más que quiera No podrá volver En la tarde gris En la tarde gris En ese miedo Al fin yo conocí el amor 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 Al fin yo conocí el amor